Más allá, senadores, los jornados que se pueden hacer al gobernador, ¿cómo se puede compartir esta falta de incremento a los acuerdos? ¿Ilegalmente podría proceder a algo? Bueno, yo hago también un llamado a los señores legisladores. Los legisladores hacen la distribución del presupuesto público de las galas. Y los señores legisladores son quienes participan en la calificación de la cuenta pública. Hasta hoy tengo conocimiento que todas las cuentas públicas del Ejecutivo han sido aprobadas. Pero con estas deficiencias, pues deja mucho que desear también la actuación de los legisladores de Tlaxcala. Esta información tiene como propósito compartir con ustedes y que a su vez, que ustedes tan amablemente en sus medios de comunicación, de difusión, pues lo hacen saber a la ciudadanía, porque creo que es importante, se vienen tiempos electorales donde yo vengo diciendo a manera de broma que pues cuando uno escoge al gobernante, tiene que poner mucha atención porque vamos a cohabitar con el gobernante los próximos seis años de nuestra vida. Y bueno, yo creo que de seguir en esta ruta, pues no tardamos ni tres meses y nos divorciamos de ese gobernante. ¿Alguna otra pregunta? Otro lado, este contador, al referente a las encuestas, ¿cómo lo ubican las últimas encuestas que realizó? Pues no, más bien mi sonrisa. No, les quiero decir que hay un acuerdo para que las dirigencias nacionales sean quienes compartan, quienes hagan pública. Pues las encuestas, fueron dos encuestas, una fue Parametría y la otra, Gabinete de Comunicación Estratégica. Fueron esas dos empresas, porque fue una encuesta con su espejo y salieron en ambas muy parecidos los resultados. Yo simplemente les puedo decir que estoy muy contenta. ¿No se dice todo lo que encabeza las encuestas? ¿Cómo? Con esto dice todo lo que encabeza las encuestas. Mi querido Edgar, yo quisiera reservarme los comentarios, precisamente para que el anuncio fuera hecho por las dirigencias nacionales. Entonces, sí hay muchos dimes y viretes en torno a esto, pero en realidad hubo acuerdos, todos estuvimos en la mesa, todos participamos. Y yo mejor les dejo esa tarea a las dirigencias nacionales. Cuando ellos determinen, entiendo que la próxima semana lo harán públicos. ¿O sea, a estos reclados no les preocupan por hacerse? No, es que no me preocupen. Yo he sido una gente que me ocupo y me preocupo mucho por construir acuerdos y por tratar de lograr los mayores consensos. Pero no quisiera yo pecar de imprudencia y hacer causar alguna molestia a algunos otros compañeros. Mejor prefiero respetar los acuerdos de las dirigencias nacionales y que ellos determinen en qué momento lo van a conocer públicamente. ¿Ha trascendido? La persona como ve que el PT pudiera ya seguir esta alianza. Es un asunto nacional, querida Lita. Es un asunto nacional. Esta mesa del día es también de competencia nacional. Entonces, si ustedes me disculpan, no quisiera yo tocar ese tema. ¿Pero ha trascendido que en estas encuestas se incluyeron a Lorena y a Mariano? Bueno, las encuestas que tradicionalmente se hacen por parte de los partidos incluyen a todos los actores para ver el posicionamiento, cómo andamos todos. Todos. Pero no sean malitos. Ese no es el tema. Sí, es cierto de que encabeza la encuesta Lorena, luego Minerva, luego Rosalía... Yo nomás te puedo decir que estoy muy sonriente, pero no quiero participar en dar datos porque, es más, ni siquiera las tengo en mi mano. Las tienen las dirigencias nacionales. Pero sí, es cierto de que Mariano se ubica en el cuarto o quinto lugar en ese encuentro. Mejor cuando las dirigencias nacionales lo hagan público, ahí nos vamos a enterar de cómo estamos. ¿Usted ya está enterada? Yo estuve aquí con el presentador. Bueno, ya. Bueno, ya. 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 Ahí se trata de no solo de hablar con lo que se pidió el enfoque de Pascala, no se puede decir nada. Les quiero decir que justo es el objeto de mi próxima rueda de prensa, porque es un bonche grande el contenido del resultado de la Auditoría Superior de la Federación. Y lo estoy estudiando porque a mí no me gusta compartir datos que no los tengo bien corroborados y soportados. Lo estoy estudiando los alcances, las dimensiones de las irregularidades y lo compartiré con ustedes, pero sí, en efecto, viene fuerte. ¿Qué había dado a conocer un punto de vista sobre este tema? Lo que yo había dado a conocer es que me parecía absurdo que habiendo tantas necesidades en Tlaxcala, se adquiriese un helicóptero para el uso y disfrute de la familia real. Eso es lo que yo había venido comentando desde mi primer informe de senadora de la República. Pues en cuanto tengamos el estudio profundo de eso, que será en una semana, el próximo domingo les estoy compartiendo eso. Sala de 3.5 millones de dólares, ¿no tiene ese dato? No, andas mal, Mibale. Frío, frío. ¿Dólares? Es más, Mibale. Frío, frío. Fríos, fríos. De aquí a ocho días les paso todo. Claro. Sí.